Carla Panini presume embarazo a un año de la muerte de Carla Luna, foto Instagram Carla Panini después del escándalo que provocó su relación con el ex esposo de su compañera en las lavanderas, la fallecida Carla Luna, Carla Panini habría cerrado sus redes sociales pero volvió para presumir su pancita de embarazo. Aunque la trágica muerte de Luna, tras su batalla contra el cáncer, conmocionó al mundo del espectáculo, muchos usuarios en redes sociales le reclamaban a Panini por haber traicionado la confianza de la comare morena, al iniciar una relación con Américo Garzo mientras aún estaba casado con su amiga. Ahora, Panini compartió una fotografía en su cuenta en Instagram en la que aparece junto a dos mujeres en un baby shower, y lo que acaparó la atención fue su avanzado embarazo. Gracias infinitas por esta gran sorpresa, no me lo esperaba, las amo, escribió Carla Panini junto al foto. Como era de esperarse, la imagen causó polémica en redes sociales pues muchos usuarios no bajaron a Carla Panini de Traidora, roba maridos, y que, esperan que el karma haga lo suyo. Lee también, Américo Garza no tuvo piedad de Carla Luna ni en su funeral, revelan su peor acto de crueldad. Américo Garza es padre de dos niñas que tuvo con Carla Luna, Sara Victoria y Nina Valentina, mientras que Carla Panini tiene un hijo producto de su relación con el productor Oscar Burgos. Las lavanderas Carla Panini y Carla Luna la comare uera la comare morena embarazo Carla Panini y Américo Garza foto en Instagram. ¡Gracias!